Mañana Bolivia decidirá si Evo Morales sigue en la presidencia de ese país. Carolina María. María Cristina, las encuestas predicen que Morales ganará el referendo revocatorio y los analistas políticos aseguran que aún ganando quedará débil. Como un examen a su gobierno, toma el referendo revocatorio el presidente de Bolivia, Evo Morales. Según el mandatario, mañana él, su vicepresidente y ocho de los nueve prefectos del país ponen a prueba sus políticas y el trabajo realizado en tres años. 1.770 mesas están habilitadas para que los bolivianos ratifiquen o saquen del poder al presidente que se ha enfrentado ya a varias crisis políticas y económicas. La lucha histórica de nuestros pueblos es por la autodeterminación de nuestros pueblos. Evo podrá ser revocado de su mandato si él no obtiene más del 53.74% o más de 1.544.374 votos, que fueron los que los llevaron a la presidencia en 2005. Los prefectos, en cambio, perderán su puesto si él no gana por la mitad más uno. En Bolivia y en Venezuela, varios grupos de manifestantes salieron a las calles para apoyar a Evo Morales, quien se siente confiado. Las últimas encuestas lo ratifican en el poder, pero también dejan ver que su popularidad en los tres años de periodo se ha disminuido notablemente.